hola hola hoy vamos a preparar unos sabrosos bolis y elitos cubitos colorines congeladas de sandía con chilito bien deliciosos créanme que estos bolis son vendidos como pan caliente y lo mejor de todo bien facilitos de preparar para ello vamos a necesitar un sobrecito de suco sabor sandía que este va a realzar el sabor vamos a necesitar 11 gramos de grenetina esta la vamos a hidratar y nos va a ayudar a aportar suavidad un cuarto de taza de chile en polvo tajín media taza de chamoy que es una salsa acridulce de ciruela vamos a ocupar media sandía también ocuparemos dos litros de agua y bolsa 8 por 26 es la que yo uso y pues aquí tenemos todos los ingredientes les muestro el tajín que viene siendo chile en polvo y pues les voy a mostrar que aquí fui a la frutería por la sandía pesó 2 kilos 200 gramos súper deliciosa bien roja y bien dulcecita la verdad hay que buscar muy bien verdad todos los productos les voy a mostrar cómo usar la grenetina para que estos polis nos queden bien suavecitos vamos a sacar de la cajita un sobre de 11 gramos este lo vamos a agregar en un refractario lo vamos a disolver con 50 mililitros de agua o aproximadamente algunas 5 cucharadas soperas de agua esto es para revolverlo muy bien que se quede una consistencia gelatinosa y durita y una vez que ya tenemos esa consistencia lo vamos a llevar al microondas a calentar por aproximadamente 10 segundos yo en lo personal este es el ingrediente que uso en los polis de agua para que me queden suavecitos hay otras personas que usan el estabilizador de mezcla que viene siendo cmc en otros bolis yo ya tengo cómo usarlo así es que checa todas mis recetas para que tú te quedes con la mejor aquí está como agarró la consistencia firme lo voy a llevar al microondas 10 segundos y listo aquí ya está como lo queremos la sandía yo la partí en cuadritos le quité todas las semillas y ahora lo que vamos a hacer es agregarlo al vaso de la licuadora porque vamos a preparar un concentrado para esta mezcla que nos va a quedar extremadamente deliciosa créanme que la tienen que preparar porque es una de las más pedidas una vez que las prueban estos bolis van a estar pidiendo y aquí agrego una taza de azúcar también vamos a agregar los 11 gramos de la grenetina ya hidratada vean nada más la consistencia que tiene que quedar y también vamos a agregar el sobre de suco sabor sandía este va a realzar más el sabor de la sandía y aparte contiene un poquitito más de azúcar así es que también nos va a favorecer por ese lado agrego el cuarto de taza de chile en polvo tajín y la media taza de chamoy si tú prefieres hacer los bolis de sandía sin el chile y sin el chamoy perfecto te van a salir deliciosos estos bolis de sandía también pero pues ahorita toda la gente quiere este esta combinación verdad de chamoy con tajín así es que pues hay que agregarle ya tú tomas la decisión en casita como tú los quieras preparar ya es totalmente al gusto la mezcla una vez que ya se licuó la vamos a agregar a los dos litros de agua así que aquí aproximadamente de mezcla ya tenemos como tres litros y medio revuelvo revuelvo y vamos a rectificar de sabor y de dulces y quedaron perfectos yo me fui a la tienda a una dulcería para ver qué le podía agregar de topping o sea como para que queden más bonitos y vi estos créanme que era es como una gomita sabor sandía que me encantó dije estos van a quedar súper bien para estos bolis pero mi hijo decidió mejor los escuincles que también son sabor sandía y pues él quiso ese dulce y quién soy yo para decirle que no a mi príncipe que se porta tan bien y es tan aplicado en la escuela ok los escuincles serán aquí ya tengo la mezcla tengo los escuincles para ponerles ahí adornar estos sabrosos bolis y darle un toquecito extra y aparte pues van a llamar más la atención para que sean más vendidos y más sabrosos aquí tengo la bolsa 8 por 26 y estoy agregando los escuincles les puse dos tiritas a cada bolsa pero ahí en casita pues es de tu preferencia cuántas tú quieras agregarle o qué dulcecito extra tú le quieras agregar aquí ya le hago el nudito al boli y miren nada más quedaron bien bonitos yo agregué de mezcla 200 mililitros vean qué curiositos y lo mejor de todo que bien sabrositos si a ti te gustan mis recetas por favor compártelas deja un bonito comentario y síguenme en todas mis redes sociales para poder crecer y así motivarme a preparar más recetas como esta que a mí la verdad me encanta hacer esto me gusta muchísimo estar aquí con ustedes enseñándoles lo mucho o lo poco que yo sé y recuerden que si ustedes tienen una duda ponganme aquí en comentarios y yo con muchísimo gusto les voy a responder yo les saludo desde mazatlán sinaloa con mucho amor y mucho cariño vean nada más pues aquí ya quedaron y me salieron 16 piezas la última me salió más grande y pues esa yo me la voy a dejar aquí en la casita me la voy a comer es para mí es mi premio y bien bonitos miren un sabor a sandía muy refrescante que van a ser súper vendidos en esta temporada de calor estos los meto a refrigerar y vean nada más ya están congelados quedaron bien sabrosos espero los prepares en casita y tengas mucha suerte en tus ventas sígueme para más recetas si les gustó este vídeo no olviden compartirlo en sus redes sociales darle like y dejar un bonito comentario también si no estás suscrito a este canal de recetas puedes suscribirte en youtube recetas a la cocina con teresita y muy importante darle click a esa campanita sígueme en mis redes sociales instagram y facebook hasta luego